Se enamoró un pobre bardo de una chica De la sociedad, era su vida la del pobre payaso Que reía con ganas de llorar Tras ella el pobre bardo seguía cantando en las orquías Donde estaba su amor Y la niña que no sabía nada que el bardo la adoraba Con otro se casó Y cuentan que una noche de luna Bajo un cielo de estrellas murió el trovador Y dicen los que le conocieron Que esa noche sintieron las quejas de un amor La niña cuando supo la historia La verdadera historia del pobre trovador Decía soy lo santo en su locura Hoy me mata la amargura Porque yo también le amé Que lástima porque no me lo dijo Si yo no hubiera sabido Hoy yo fuera toda de él Y cuentan que una noche de luna Bajo un cielo de estrellas Murió el trovador Y dicen los que le conocieron Que esa noche sintieron las quejas de un amor La niña cuando supo la historia La verdadera historia del pobre trovador Decía soy lo santo en su locura Hoy me mata la amargura Hoy me mata la amargura Porque yo también le amé Que lástima porque no me lo dijo Si yo no hubiera sabido Hoy yo fuera toda de él Hoy me mata la amargura Gracias.